Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, mientras se siguen los trabajos propios del sector salud, para confrontar una situación que sabemos lo importante que es quedarse en casa, para evitar propagación de lo que es este COVID diecinueve, bueno, mientras esto pasa, y esto ya lo sabe usted, que es el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, creo que también el Verde y el Partido del Trabajo, entre otros, bueno, nada más Morena y el Partido Encuentro Social, son los que sí están dispuestos a donar el cincuenta por ciento de sus prerrogativas. ¿Qué son las prerrogativas? Son los gastos onerosos, el PAN, poco más de novecientos millones de pesos, el PRI, poco más de seiscientos o setecientos millones de pesos, no los van a soltar, ya dijeron que no. El PRD cuatrocientos, algo así, trescientos sesenta y seis millones, ya le di a conocer las cifras, bueno, y luego aparece el que los patrocina, que es Lorenzo Córdoba Vianello, sí, el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, y avienta a Ciro Murayama, su cercano ahí en el mismo consejo general del Instituto Nacional Electoral, para que salga a decir que lo que pide el presidente Andrés Manuel, que pide el cincuenta por ciento de las prerrogativas del dinero público que se gastan, que les permite sueldos de doscientos mil, trescientos mil pesos mensuales, bueno, no lo van a regresar, ¿por qué? Porque eso tiene una forma de hacerse, no puede ser que le entreguen a la presidencia de la república, que se lo entreguen al INE, vea usted hasta dónde llega la mezquindad del Instituto Nacional Electoral, por cierto, ya da de andar de vacaciones, Lorenzo Córdoba Vianello, en alguno de los lugares no infectados allá en Italia, donde pueblos pequeños, comunidades pintorescas, seguramente por allá anda el tipo este que ya dejó de utilizar hasta su cuenta de redes sociales, bueno, pero es interesante el tema, porque vamos a detectar, y ya podemos detectar, quiénes sí apoyan y quiénes no apoyan. Ya sabemos que estos partidos políticos incluido Felipe Calderón, incluido el PAN, incluido el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, hasta el Verde, el PT, no quieren entregar esa parte de los recursos, porque, pues si no, quién les va a patrocinar sus billetes, sus viajes, su vida suntuosa, lujosa, gracias a los mexicanos. La partidocracia rancia, que ha excedido toda modestia, toda, que ha excedido pues, no más elemental, en un momento de estos, cuando se requiere el trabajo solidario de los mexicanos, pues, ¿qué pasa? resulta, resulta que ellos no quieren apoyar, y sacan ahí el parapeto del Instituto Nacional Electoral, el INE, sí, para darse un baño de pueblo y decir, nosotros sí queremos, pero el INE no quiere, no, sí se puede, hay una vía para hacerlo, aparte, el INE, aunque es un organismo autónomo, lo que quiere es seguir mangoneando el billete, y aquí le tengo los datos, Ciro Murayama habla, dice, que pues no debe ser así, que deben tomarlos en cuenta, porque ellos son los que manejan el billete, el chencho, nada más les falta el antifaz, bestias, neoliberales, chayoteras, y electoreras. Bueno, ¿qué dijo Ciro Murayama? Pues que el presidente no puede hacer un teletón, así que, ah, se acuerda de los teletones, entonces los machuchones sí pueden pedir donativos, que al cabo son exentos de impuestos, y como ahora todos pagan impuestos, todos, todos pagamos impuestos, digo, me refiero a los grandes empresas, grandes empresarios, ahora sí van a pagar impuestos, y el INE no quiere soltar, pues, esa sí es la gallina de los huevos de oro, mire, por no hacer nada, 16 mil, más de 16 mil millones de pesos al INE, para no hacer nada, están suspendidas las elecciones en Coahuila e Hidalgo, no hay acción electoral, y los partidos para qué quieren ese dinero, pues para gastárselo, hay disculpen, pues vamos a entrar en cuarentena, pero en algún hotel de lujo, al estilo de CR7, de Cristiano Ronaldo, como reyesuelos, que han sido partidos faraónicos, sinvergüenzas, solapados por el INE, y vea la doble moral, eh, vamos a ver de qué hablamos, para que quede claro, ¿qué hubo, le qué pasó? Ah, ok, algo había pasado por aquí, pero ya lo tengo aquí en pantalla, a ver, a ver, aquí está Ciro, Ciro Murayama, primero, pues él dice que pues, que no es posible hacer, aquí en este comunicado dice, por ley, los partidos políticos no pueden donar los recursos públicos que reciben del presupuesto de egresos, pero existe un mecanismo legal para que puedan renunciar a las prerrogativas programadas mensualmente, y que éstas se reintegren a la terceroría de la federación, eh, compartió Ciro Murayama, una entrevista, aquí está, la entrevista, esta es la que buscaba, ok, porque la tenía lista. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, eh, desde el siglo de dos mil diecisiete, este asunto ya quedó resuelto, los partidos políticos, en la ley, desde hace muchos años, tienen prohibida la entrega de bienes, servicios, dinero, a la población, porque eso se ponió una suerte de edad, y los partidos no son parte de la beneficiencia ni del voluntariado, son instituciones de interés público que compiten por el poder político, entonces tienen unas reglas muy claras en qué pueden usar su dinero y en qué no, en estar dando ayudas a la gente, no, porque es una manera de allegarse de manera ilegítima de respaldo popular. ¿Qué es lo que te dijo desde dos mil diecisiete? Si ellos, dado que tienen un financiamiento público amplio, renuncian a este financiamiento, el INE traslaba esos recursos a la tesorería de la federación, y esa es la vía para que el dinero se reingrele, digamos, a otros INE, y se ha ejercido con la norma que debe recibir todo gasto público, pero no son los partidos los ejecutores de gasto público. De acuerdo, claro, y claro, entonces, si los partidos, que yo lo dudo mucho, quisieran desprenderte de sus prerrogativas que salen de nuestros impuestos, o sea, nosotros los mantenemos. Y la renta petrolera y de todo, porque el dinero público no solo se nutre de impuestos, México es uno de los países que tiene menor presión fiscal en el mundo, lamentablemente, ¿no? Sí, pero si ese dinero lo quisieran regresar o destinar a una causa de reconstrucción o de reactivación económica o de enfrentamiento a una guerra viral, no lo pueden hacer ellos, lo tienen que devolver, es más, lo tienen que anunciar al INE, y el INE lo tiene que regresar, entonces sí, a la tesorería de la federación, ¿es correcto? Así es, esa es la ría. Entonces, ayer lo que se sugería en la mañanera es que ellos fueran haciendo donaciones y el presidente irá anunciando quién ponía más dinero, una especie de teletón político. Este, la verdad es que la pandemia está muy seria, lo que necesitamos es que todos los recursos que se puedan canalizar desde el Estado a enfrentar esto se canalicen, pero pues los partidos no son los efectores del pacto, ellos en esta situación de emergencia tienen que respetar la ley, no es el presidente con perdón quien puede sugerir a dónde da el dinero a los partidos, y menos colocarse como el fiscalizador de los recursos de los partidos, el que dice cómo están las cuentas, para eso hay una institución autónoma, que es el Instituto Nacional Electoral, a quien la constitución de la república le concede esa responsabilidad, entonces no puede ser que el COVID-19 se vuelva un río revuelto para estar cambiando las leyes, y violándolas, ni siquiera que se están cambiando, porque esa sería una decisión del Congreso, es decir, sin que medie cambio legislativo, empieza a salvarse las leyes, y lo que está establecido en la constitución, y eso es lo que a mí me preocupa. Muy bien. Bueno, pues queda clave. Bueno, y mire, mientras eso pasa, pues siguen las rebatingas de los empresarios, ahí tiene usted a Gustavo de Hoyos Walter, o Gustavo de Hoyos Negros, la Coparmex, dice que AMLO busca culpar a empresas por falta de apoyo a pymes. ¿Quiénes son sus defensores? Estos que usted ve en redes sociales, las tendencias que buscan manejar, que buscan manipular, Ciro, Felipe, todos, todos, bueno, solo se lo puse para que tenga un panorama de lo que pasa. Y mire qué contradicción, mientras esto dice Ciro Gómez Leiva, el otro Poncio Pilato se lava las manos con este video. El pasado 3 de abril llegó a su fin el periodo de seis años por el que fueron designados cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La consejera Pamela San Martín y los consejeros Enrique Andrade, Marco Baños y Benito Nacid, concluyeron un periodo fructífero de servicio al INE y a la democracia mexicana. Deseó expresar mi reconocimiento por su trabajo, su compromiso, su responsabilidad en el ejercicio de este cargo y sus aportaciones constructivas que, sin duda, enriquecieron las deliberaciones y el trabajo del INE en el periodo crucial. Ya cállate, no dice nada interesante, aparte, dice puro rollo, pero no habla de los recursos que tiene el INE, más de seis mil millones, los partidos políticos cinco mil trescientos millones, estamos hablando de más de veinte mil millones de pesos que podrían ser utilizados en respiradores, en camas, en equipo médico especial para tanto que gritan ahora por el sector salud, los médicos están desprotegidos, pero no le entran con el billete. No, pues es que cómo se van a dejar a quedar pobres, cómo van a soltar sus sueldos machuchones, sueldos palaciegos, groseros en estos momentos para el pueblo mexicano que en unidad confrontamos lo que se viene, que es la fase tres, no hay por qué alarmarse, es que se está generando alarma, no, no, eso lo hacen la derecha, no, aquí solamente informamos, quédate en casa, si puedes, si hay que salir, hay que salir, tampoco hay que estar enclaustrados a cuatro paredes, eso debe ser difícil cuando tenemos que salir a la calle, ni hablar, toca, pues toca, hay que cuidarnos, por supuesto, hay que hacerlo, pero nada que genere apanicarse o entrar en miedo, es de los más, de las emociones, pues, más fuertes para manejar por parte del ser humano. Me llama mucho la atención que los partidos políticos, los empresarios, los pseudo empresarios, es decir, falsos empresarios que se han llenado los bolsillos de dinero con los trabajadores mexicanos, ahora quieran un rescate por parte del gobierno federal, qué curioso, quieren rescate del gobierno federal, se les olvida que este es un gobierno del pueblo y para el pueblo, que por el bien de todos, primero a los pobres, ellos se han beneficiado de los pobres, y me refiero al INE, y me refiero a los partidos políticos, y me refiero a la Coparmex, que está atrás Claudio X González, de los deudores que están entrados para poder financiar las mis pymes, y no quieren, ahí está Kimberly Clark, lo puedo probar, está argumentado, es uno de los mayores deudores, ah, pero no quieren pagar, borró ni cuenta nueva, presidente, no, en la 4T no hay borró ni cuenta nueva, si quieren apoyos, paguen más de 50 mil millones de pesos que deben al fisco, para que se inviertan en pymes, en los pequeños negocios, el gobierno federal, el gobierno de la 4T va a apoyar a las tienditas, misceláneas, la gente que se gana la vida diariamente, no a los empresarios cobijados, ensarapados, que se han dedicado a medrar con los trabajadores pagando suendos miserables, y que aparte ahora quieren un rescate, cancela la refinería, cancela el tren Maya, cancela el aeropuerto, donde tienen la cabeza, no creo que tengan, no importa las redes sociales, la realidad es otra, esa la puede ver usted aquí, y en redes sociales, por supuesto, en canales de información, no en la derecha rancia ofensiva grosera con el pueblo mexicano, amigas, amigos, están informados, este es el INE, son los partidos, son los que no quieren a México, ni a los mexicanos, que quede claro, porque luego va a llegar el tiempo en que va a pasar esto, y van a ir a pedir el voto, y le van a querer convencer de que ellos son los nuevos paladines de la justicia y de la democracia, para conocerlos bien, para que no nos den a tolito con el dedo como lo han hecho toda la vida, hay que tenerlos ahí en la mira, están informadas, informados, amigas y amigos, que tengan feliz viernes, nos vemos en la otra, o en la próxima, órale pues, nos vemos, si, aquí nace en mi canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba, nos vemos en la próxima, si, nos vemos, yo ahí le dejo dos videos, ale, nos vemos.